En Tema te ofrecemos nuestros más de 35 años de experiencia, como agencia de film marketing, aplicando las mejores herramientas del marketing para generar ventas incrementales a nuestros clientes. En toda España, azafatas y promotoras para vender más tu producto y tener una imagen impecable. Redes de venta externas, cuándo, dónde y cómo las necesites, para que tu producto se venda en toda la distribución. Y siempre bajo supervisión diaria. Formadores, que visitan los puntos de venta para formar a sus dependientes. O para enseñar a sus clientes y consumidores cómo usar tu producto. Visitas al punto de venta para presentar novedades, promociones o colocar material PLV. Hemos llegado a visitar 60.000 puntos de venta en un mes. Auditorías en el punto de venta para verificar que se cumplen los acuerdos con la distribución. Acciones de cliente misterioso para conseguir que las tiendas ofrezcan tu producto al consumidor. Animaciones y acciones especiales para poner al consumidor en contacto con tu producto, tanto en centros comerciales como en tiendas y en lugares donde haya más afluencia de tus consumidores. Todo lo que hacemos, lo supervisamos presencialmente. Somos los únicos que lo hacemos. En toda España. Además, tenemos herramientas informáticas, para que puedas hacer un seguimiento de todo al detalle y en tiempo real. Llevamos más de 35 años haciendo esto para los clientes más exigentes. Quizás lo podamos hacer para ti. Llámanos.